Y un fuerte contingente policial se trasladó esta mañana hasta el punto de bloqueo para disuadir a los manifestantes. El bloqueo en la carretera Albén y que se inició esta madrugada moviliza a la policía, quienes esta mañana desplazaron un fuerte contingente policial hasta el primer punto de bloqueo ubicado en la zona de Puerto Pailas. En primera instancia dialogar, 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 hablar de que le pongan esa actitud, porque no se puede bloquear un departamento como es Santa Cruz. En caso de no colmar las expectativas de que le pongan esa actitud, como dice la Constitución, vamos a hacer uso de la fuerza legal para despejar esa vía. El comandante departamental indicó que los transportistas están perjudicando a la población cerrando la carretera, el cual es un delito. Garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos. Y en este caso, de los ciudadanos que muchas veces quieren venir de Trinidad a Santa Cruz o los que quieren trasladarse de Santa Cruz hacia otros lugares. ¿Ellos están cometiendo un delito en dejar bloqueadas? Claro, están atentando contra un orden constitucional, la libre locomoción.